Primero agradecer a don Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, quien nos ha contactado una audiencia con el director nacional de Vialidad por dos temas puntuales en la comuna Máfil, primero y más reciente, y que nos tiene bastante preocupados, trabajando, ¿no es cierto?, se trata del camino Huillón de Máfil, el acceso sur de nuestra comuna. Bueno, la reunión ha sido bien provechosa porque el director nacional nos informa, ¿no es cierto?, que está en una etapa de reavaluación del proyecto y en un par de días más se comprometió a través de mi correo electrónico y del municipio a entregar la información ya más concreta con respecto, ¿no es cierto?, a la licitación propiamente tal de este camino. Y de la tercera etapa del camino Máfil Maligüe ya está en una etapa de expropiación, están los recursos para expropiar, ¿no es cierto?, y poder avanzar en esta tercera etapa del camino Huichaco Máfil Maligüe. Así que ha sido una reunión muy provechosa, agradecer al diputado, al presidente de la Cámara por este tremendo contacto que nos ha hecho con el director nacional de Vialidad en Santiago. Hemos tenido una muy buena reunión con el director nacional de Vialidad después de una reunión que habíamos sostenido el lunes pasado. El director pidió una semana para hacer las averiguaciones, buscar algunos ajustes, en fin. Y hoy día la reunión además la tuvimos con el alcalde de Máfil, Claudio Sepúlveda, y el director de CETPLAN. Fue una muy buena reunión. Primero porque se despejaron tres temas. El primero tiene que ver con los tres kilómetros del acceso sur a Máfil, por Huillón, ¿cierto?, en donde ya tenemos la ratificación de que el asunto del puente está ok. Tenemos ya aprobación y resuelto el tema del puente. El problema está con el resto del camino. Lo que ocurre es que por aumentar tan significativamente el presupuesto, ha perdido rentabilidad social y rentabilidad económica en general, privada y social, desde el punto de vista de la evaluación de proyectos que hace el Mideso. Entonces, para hablarlo claro, el director se ha comprometido que va a apoyar al nivel regional, que es a quien le compete hacer esta presentación ante el Mideso regional, va a ser apoyado desde el nivel central a la región. Y luego se buscarán los ajustes presupuestarios para poder solventar esta diferencia de obra, que es importante. Eso respecto de Huillón, buenas noticias, porque no se haría lo que la gente temía, que es de iniciar otro proceso de borrón y cuenta nueva, una nueva licitación que atrasaría todo. No, no se va a hacer eso. Lo que se va a hacer es buscar el mecanismo para reevaluar y para poder justificar, desde el punto de vista de la evaluación social y de la evaluación económica del proyecto, para poder tener entonces el argumento y poder colocarle las lucas que se requieren. Así que, buenas noticias. Lo segundo que tratamos tiene que ver con el trabajo, la última etapa de Marfil Maligüe. Y en ese escenario, un proyecto de varios miles de millones de pesos que contempla expropiaciones, la idea es avanzar con las expropiaciones para poder definir el inicio de una obra. Y lo tercero, que tiene que ver con el último tramo de este asfalto básico en el sector de Huichaco, y hemos estado conversando con los dirigentes de Huichaco, han estado llamando por teléfono, están preocupados de eso. Finalmente, lo que se acordó es darle continuidad a la obra y en lo que se está hoy día es haciendo algunos ajustes que tienen que ver. Y para ser preciso, de lo que estamos viendo es que en esos tres kilómetros de asfalto básico, lo que se tiene que ver entonces es ver cómo pueden, luego de los ensanches, iniciar el proceso de construcción. Son buenas noticias para Marfil, es harta plata, harto trabajo, harto empleo, y nos tiene muy contentos la reunión que finalmente trabajamos con el Ministro de Obras Públicas y con el Director de Realidad en dos ocasiones hoy día, con la presencia del Alcalde y del SEPLAN. Estoy muy contento por eso.